Este lunes 17 de agosto continúa el juicio contra la sospechosa de la muerte de su esposo John Felix Bender and Maxine Payton. Esta vez el juicio empezó con 45 minutos de retraso debido a que le dio tiempo a llegar a un representante del Ministerio Público que venía por parte del fiscal Luis Fernando Oces. El abogado de la defensa solicitó al jurado poder sustituir al que tenían de testigo, Juan Gerardo Lobo, ya que no podría asistir por la forense Selma Yolanda Eichel. En el caso de la doctora Selma hay un grupo importante de documentos, básicamente ella es doctora especialista en medicina forense y con un currículum bastante amplio, especialmente en la investigación de escenas del crimen y especialmente en patrones de manchas de sangre encontrados en el sitio del suceso. El fiscal Luis Fernando Oces manifestó que esa era una táctica propia de la defensa y que no era correcto. Para esta representación es una maniobra más de la defensa del hecho de pretender prescindir de su testigo para aportar un testigo para mejor proveer. El problema es que los testigos para mejor proveer es para que vengan a esclarecer situaciones difusas o que no han quedado absolutamente claras dentro del contradictorio. Entonces no se está ofreciendo esa prueba para venir a aclarar un punto. En esta ocasión se llamó a declarar al aperito Gracie Flores Sandí que trabaja en el Poder Judicial de la Ciudad de San José en el Consejo Médico Forense. Este aperito realizó exámenes a Anne-Maxime Payton en enero del año 2010. ¿Cuál era el diagnóstico de ingreso que usted indica en ese dictamen? Tanto por parte de un aparente médico que es quien la trata inicialmente, así como la nota de enfermería. Con nota de enfermería dice que el paciente ingresó por diagnóstico de depresión que estaba un poco triste, poco comunicativa, son orienta, que dieron orientación sobre el servicio. Y los diagnósticos de ingreso que anotó el médico eran depresión bipolar y efectiva, abscesos múltiples de nutrición severa, shock, entre paréntesis mental, versus estado presicótico. Con su nueva pregunta. Estos fueron los que anotó el médico. El Ministerio Público, con representación del fiscal Luis Fernando Oses, comenzó el interrogatorio con respecto a los resultados que en ese entonces brindó la señora Flores Sandí sobre el estado físico y mental de Anne-Maxime Payton.